Circulando en sentido contrario, siendo manejados por menores de edad, con unidades viejas y en malas condiciones, así es como se encuentran ofreciendo el servicio de transporte público los pochimóviles piratas de la colonia José María Pino Suárez, también conocida como Tierra Colorada. El subsecretario de movilidad, Miguel Ojeda Ortiz, reconoció que existe un serio problema en la zona en la que circulan más de 100 pochimóviles y en donde incluso han realizado operativos, pero los supervisores terminan siendo agredidos. La verdad es que hemos detenido dos o tres unidades, pero al final uno de los problemas más fuertes que sucede en esa colonia es que hasta el mismo usuario los defiende, entonces hemos salido en una ocasión una unidad, nos rompieron un espejo lateral de la unidad y pues a veces es decir, con una grúa, con dos o tres vehículos y con policía para poder detener dos y tres y salir. Telereportaje realizó un recorrido por las principales avenidas de Tierra Colorada y pudo comprobar que estos motocarros conducen por diversas arterias rompiendo múltiples reglas de tránsito. En el periférico Carlos Pellicer Cámara, estos vehículos ingresan a la plaza Sendero para dejar o buscar usuarios. Sin embargo, para salir del lugar y poder regresar a la colonia, transitan en sentido contrario, sin importar que sea un paso frecuente de trailers, unidades de carga y vehículos particulares. En el periférico, no tienen otra opción de hacerlo, entiendo que lo hacen por crear y generar algo para ellos, pero al final están creando un problema y un riesgo, tanto al usuario como al automovilista o transporte que esté pasando en la zona de periférico y que puede en dado momento llevárselos, pero sí se ha solicitado en algunos casos temas con la PEP, pero vamos a tener que trabajar en conjunto para tratar de minimizar esto. El tema también cae también en los centros comerciales, vamos a solicitar a los centros comerciales por escrito que también tomen sus medidas en este caso. En el caso de la calle Ramón Mendoza, se observaron unidades circulando con sobrecupo, intentando ganarle el paso a los automovilistas e incluso pasándose las luces rojas del semáforo, todo para entrar a la plaza Las Américas a buscar usuarios. Por esta razón, CEMOVI invitó a no abordarlos. Esos vehículos no cumplen realmente con las condiciones. ¿Cuál es uno de los temas que hay? La sociedad o la gente de esas colonias utiliza ese tipo de vehículos porque tiene un menor costo, pero pues al final también una de las cosas que puede suceder es que no tienen seguro, no cumplen con las condiciones de seguridad y de calidad que realmente dispone o lo que debería ser un buen transporte público. Al respecto, el presidente de la Alianza de Motocarros de Tabasco, Domingo Miranda, refirió que en múltiples ocasiones han solicitado a la Secretaría de Movilidad la regularización de estas unidades para que así se pueda sancionar su mala conducta, pues dijo no hay que los meta en cintura. Ya nosotros presentamos un proyecto ante la Secretaría de Movilidad, pero pues la autoridad dice que no se puede regularizar porque son tramos estatales. Creo que ahí se debe de llegar a un consenso donde se pueda tratar de solucionar ese problema. La ley no permite transitarnos a nosotros como motocarros en carreteras estatales, pero creo que ya es un problema de no de un año ni de dos. Esos vehículos llevan trabajando en esa parte más de 20 años, entonces se tiene que buscar una solución. Regularización sí, pero no bajo sus condiciones, sentenció la CEMOVI, quien no descartó que en próximas fechas se reanuden los operativos contra estas unidades que operan fuera de la ley. Al final lo que deben de respetar es el tema de no salir a calles importantes o transitadas como el caso Ramón Mendoza o el periférico, como lo agarran hasta en sentido contrario. Entonces, si seguimos en ese rubro, no podemos regularizar algo que realmente no cumple con las condiciones que se necesitan. Este es un problema que aqueja a automovilistas, transportistas por la invasión de rutas y hasta a usuarios que ponen en riesgo su vida cada vez que abordan un pochimóvil pirata y que no terminará hasta que los pongan en orden. Con imágenes de Jorge Rosique, informó para Telereportaje, Cristian Redondo.